Bueno estamos acá en lo que es ya la fiesta, ya me fui a poner bien pipirisnay con una de mis camisas que mi mamá me dio A ver, no me la compro, pero la cosa que me dio Con esa tendrá guapísimo Más musculoso, vamos ¿De dónde la compro? Ah, por ahí hay una de... Por eso la quiero En Pakisnay Ven a hacer, acompáñenme porque vamos a ir a traer el comida Ahí va el cumpleañero que se viene Vinieron todos los invitados Aquí está Firulais Aquí hay otro Firulais Deseenme suerte para que no me pase las del chavo Se tropece el plongón Deseenme suerte Adiós Casi Vaya Madre Deseenme suerte Unele Ay ayudo hay bastante sanguínticos Mira lo que esta ¡Mire! La concha de un pincu Mira vos ve lo que esta ahi La concha de un pincu Tocalo ¡Ay! No me acuerdo para que enfermeja pero si es bueno Lo ocupan para cuando... Yo solo veo en la era de hielo Ah, para eso lo ocupan pero pongamos usted que ocupa tal vez cura otra enfermedad mira esa es la mitad es una entera entonces esta es la otra mitad son grandes no lo así pero el vivo no hayan no no así son ven es que la es que ellos son como jorobados pero si corren duro así son ven pero la cosa que son así de este tamaño casi del caparazón así mira pura tortuga y camina y con los pies emocionada bueno entonces espero que nos acompañen allá porque el niño está muy emocionado y les vamos a hacer su fiesta así que vamos camine pase adelante mi mamá como se siente aquí viene Adelso ¿cómo te sentís Adelso? bien ¿ya tenés tus invitados? sí aquí está un invitado ¿cómo te sentís estar en estos años de Adelso? bien 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 bueno vámonos pues para allá buenas tardes se encuentra en Selina aquí está mi enma vino a encontrar su enma ¿ah? 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 no hay que escondiarla a él si le gusta que le diga ajá pues ya está bien adornadito eso era lo que Adelso esperaba estar él me decía que el año pasado estaba el papá con la mamá y le hicieron su fiesta hicieron un culto eso y ahora la tristeza para él que ya no está el papá con él es triste cuando el papá se aleja o es la mamá porque ellos sienten ese vacío y ahora él dice que está solo pero no está solo porque vino David a celebrarle su cumpleaños y ahí está él muy feliz sacando las sillas para estar de fiestra hoy con sus camaguitos vamos a limpiar las sillas para que tenga algo susto miren alfilamos mesas largas miren la verdad que si alfilamos de esas mesas pequeñas que son como la mitad es lo mismo ahí teníamos un ganchito ahí teníamos ese canche hola gancho ¿cómo te llamas? Neto yo me llamo Nito Nito me llamo yo ¿y la nena? ¿cómo? Azenet siéntese bien Azenet porque si no se le va a caer su comida Azenet es cuando vimos la historia de David no ese es de Josué ¿de Josué? de Egipto hay un Azenet este sin pesos este es de pollo aquí tenemos otro invitado ¿cómo se llama? Daniel pasame la toallita está Neto, Azenet y Daniel ahora tenemos ¿qué es tu nombre? Adelso Adelso ¿qué es nuestra nena? Adelso ¿qué se siente allá? Adelso Adelso sentate aquí ve ¿cómo dice? Cristian ¡Ah! Cristian alias el Chocopito Chocopito Adriana es que como no podían decir el Chocopito decían ¿cómo es que no es Chocopito? Axel Uriel Axel Uriel Adriana sentate aquí mira acá pasó los nombres bíblicos solo nombres bíblicos mira Axel Uriel Azenet Daniel todos 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 nombres bíblicos aquí están todos los amiguitos de de siéntate hasta atrás si ajá aquí aquí viene el otro nene Chocopito ¿cómo te llamas nene? Roni Roni Chocopito Chocopito no pues se hizo Chocopito Chocopito ajá es lo que yo no pero mira pues da risa que llegó una señora allá a la tienda allá va estaba comprando ella y dice deme Chocopito 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 y es Chocopito Chocopito pasa adelante señor pero como así es en la allá viene otra princesa falta la princesa Sofía así se llama ah Sofía Sofía se llama ajá venga venga Sofía oh pero donde se llama allá viene la princesa Sofía vení pues vení vení mamá venga dos princesas ahí en medio en todos los barul venga Sofía hola hola ¿cómo te sentís nena? hola ¿cómo te sentís nena? hola bien nena ¿cómo te sentís mamá? bien vayamos 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 lindo te van a sentar por ahí ¿qué va? espérate nena espérate nena no se le va pues ya están condicionados los niños envidados salen solo familia David sí solo familia solo primitos de él el año pasado ese que fue alegre ah sí lo celebraron el año pasado sí lo celebraron entonces les reparto sí reparte tu mamá ¿o vas a repartir eso? no sí no no ahí ahí sí ahí se está se está escogiendo ¿por qué? se está escogiendo se está escogiendo el chabón aquí tenemos a la chita hola pase chita adelante doña doña lucia siéntese también también siéntese pase Wendy siéntese Wendy adelante voy a ver voy adentro lo más principal es que vaya adentro todo adentro el torcín el odio pude traerlo aquí se va a quedar grabando con esto el teléfono ven ¿ya vengo? vaya yo primero le quitaré yo primero quita dele a Adelso ahorita no se va a atorar Adelso jajajajaj dele ahorita donde la nata está mami mami vaya ¿cuál está? ¿qué falta? ¿no? ¿cuál te dieron? ¿no? ¿por qué? ¿no? 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 y a todos la lina aquí todos aquí está Selina bien contenta los amigos de la comida sí, estoy feliz aquí bien contenta despachándonos ahí en el rango las tortillas y eras vos que dicen ¿qué será que por qué ustedes guatemaltecos comen tortillas? yo no entiendo eso dijo entonces nosotros comemos tortilla porque esto es lo es la mera comida del guatemalteco eso es lo que hace que lo llene a uno porque es de puro maíz si vos comes un platito así como están comiendo junto su plato de chomín y no comen tortilla no se van a llenar no se llenar no se llenar no se llenar ¿cuántas tortillas te comes Ronnie? pues ya solo saltamos los dos tres ajá aquí ajá le vamos a dar tres tortillas a Ronnie porque ese es el que come más tortillas ajá que es cuatro una dos vale que te voy a dejar dos y tres él come tres ajá tres ¿cuántas tortillas te comes en esta? una y siete una así dos o una te va a hacer cinco dos le vamos a dejar una le vamos a dejar una ese es lo que termina ¿cuántas comés? le vamos a dejar dos le vamos a dejar dos vamos a dar gracias a Dios por venir ¿cuántas comés? dos dos también yo ya debo dar gracias a Dios por dos yo también por los años que Dios dos ¿cuántas comés neto? dos 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 se pusieron de acuerdo dos 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 cuatro aquí les vamos a dejar las tortillas adiós venite 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 venganse 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 para aquí vamos a darle gracias a Dios por los venganse venganse por los venganse por los años que Dios le concedió al niño y dice la vida gracias a Dios en todo así es y tenemos que darle gracias a Dios vamos a orar por los años que Dios le dio al niño Señor te damos gracias en esta hermosa tarde gracias te damos porque tú nos has guardado y nos has concedido estar acá en el lugar de mis hermanas Señor bendice este hogar Señor bendice a estos niños Padre gracias Señor porque tú nos has guardado Señor porque tu palabra tu palabra dice que ni las hojas de los árboles se mueven no es por tu poder Señor gracias te damos Señor bendice Señor a los suscriptores que nos ayudaron Señor Amado bendice a cada uno de los suscriptores Señor Amado bendice bendice Señor bendice Señor a cada uno de ellos Padre gracias te damos Señor Jesús bendice Señor estos alimentos Padre gracias te damos Señor Jesús gracias Padre amén amén un aplauso para el compañero que coman que coman entonces pues gracias por haber venido a todos verdad y gracias a ustedes que apoyaron al niño hay en la descripción voy a dejar el nombre de la persona que lo no esto y pues nosotros solo dimos las vueltas hicimos lo que hacemos siempre verdad porque nosotros nos gusta hacer esto y pues no hay nadie que nos detenga y quedar bien y quedar bien entonces algunas palabras ahí de la mamá le doy gracias a Dios porque hubieron hubieron personas que mandaron este dinero para hacer esta comida que mi niño pidió mandarle para celebrar su cumpleaños le doy gracias a Dios que siempre hay personas de buen corazón va que siempre le mandan las ayudas verdad y estoy muy feliz va que ustedes me vinieron a apoyar a celebrar su cumpleaños de su niño le doy gracias a Dios y a ustedes y por las personas que me están acompañando a festejar su cumpleaños de mi niño y mis palabras así es amigos entonces vamos a dejar este video por acá y no se pierdan el próximo porque va a estar muy bueno porque viene el pastel y Osbert va a hacer la piñata o yo voy a hacer la piñata la piñata bendiciones hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego